Arturo Tengo recuerdos tuyos Acá de esta Te miro tu negro sonro Hoy vuelve noche Palabra de terror Dejo despierto Y contemplo tu hermosura Que lindo Ver Hermosa Murina linda Lamentamos Música Y aunque al instante te traigo el mío pensamiento Cada instante me trae tu voz El viejo tu Tu blanca mano me acaricia Del deseo Por mi cuello Se enreda tu cabello El lindo pelo Hermosa Murina linda Lamentamos Música 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 Pero miro junto ya Y a cada instante te traigo el mío pensamiento Cada instante me trae tu voz al viento Tu blanca mano me acaricia lo que soy Por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz Por una linda lamento amor Yo cada instante tengo recuerdos tuy Y a cada instante te miró tu negro sombra Oigo en mi noche palabra de eterno Yo despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz Por una linda dame tu amor Cuándo, 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 cuándo vendrá Vuelve, 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 pero pronto ya Y a cada instante te traigo el mío pensamiento Cada instante me trae tu voz al viento Tu blanca mano me acaricia lo que soy Por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz Por una linda linda dame tu amor Y a cada instante me acaricia lo que soy Por una linda linda dame tu amor Y a cada instante me acaricia lo que soy Gracias.